Bueno, hablamos hoy del tema del Papa, que el Papa por primera vez en todo su papado habló de la Argentina y mostró preocupación por los números de la pobreza. Casi 55% de pobreza en la Argentina dijo que eso era producto de las malas administraciones y de la mala gestión, o por lo menos se preguntó eso. Dijo que la Argentina, en un chiste, lo dijo que la Argentina tenía todos los recursos, pero el problema que Dios nos había puesto a nosotros los argentinos en este país. Las palabras de Francisco no hicieron demasiada mella en el gobierno. A ver, no se dio muy por aludido. De hecho le contestaron, le contestó Alberto Fernández, le contestó Gabriela Cerruti y todos obviamente que dijeron a Pero Macri. Bueno, sí, a Pero Macri y a Pero los otros, ¿no? De hecho Alberto Fernández se defendió de las críticas y dijo que, en relación a que el Papa había dicho que durante el gobierno de Perón la pobreza era del 5% y ahora es del 50%, dijo Alberto Fernández mientras gobernó Perón era otra realidad de la Argentina y le echó la culpa a los gobiernos dictatoriales y por supuesto a Macri. Vamos a hablar de este tema, de qué pasó en la Argentina y quién tiene la culpa realmente de esta pobreza, de estos niveles de pobreza, con el doctor Carlos Melconian, que es economista y expresidente del Banco Nación. Hola Carlos, buen día, bienvenido. Buen día María, ¿cómo andás tanto tiempo? Muy bien. Un beso grande, gracias por el llamado. Una alegría escucharte. Y ahí un beso a todos los chicos de la mesa. Gracias, Rolo. Hola Carlos. ¿Cómo andas bien? Hola querido, ¿cómo te va? Muy bien, acá estamos enlazando a Eduardo que está de vacaciones, por eso estás hablando conmigo. Pero bueno, para que nos cuentes un poco los niveles de pobreza que el presidente dijo que había en el gobierno de Perón cuando la Argentina era diferente. ¿Qué tenía de diferente además de plata la Argentina? Ah, bueno. Voy a ir a... ¿Sabés que has hecho una pregunta para un seminario? Para una entrevista radial. Y además no me voy a meter de ninguna manera públicamente en una cuestión que no me atañe. Voy a despersonalizar si es el Papa, el presidente y demás. Entonces me voy a ceñir estrictamente a una opinión, casi digo de carácter técnico, nunca viene solo todo eso porque uno siempre hace política en el fondo. Lo primero que tuviera que debiera yo responder profesionalmente que si alguien dijo en la época de Perón no pasaba eso, no existe serie histórica de todo esto. Es decir, nosotros cuando... Yo he tenido más de una vez que ir a opinar a la pastoral social. Lo he hecho con mucho gusto y he tenido que ir a hablar de economía, pobreza, política económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca he encontrado una serie homogénea de pobreza de más de 40 años. El observatorio de la UCA, que habitualmente también emite notas y papers de ese tipo, tampoco hay series homogéneas de eso. Lo mismo pasa para la encuesta permanente de hogares, lo mismo pasa para la tasa de desempleo. Quiere decir que estamos frente a una discusión de tono político, de tono político. Porque yo he escuchado también que en la época de Alfonsoy no había esa pobreza, que en la época de Menes no había esa pobreza, y así sucesivamente. Entonces esas son definiciones a gusto del consumidor. Y la verdad es que a la gente esa discusión le entra por un oído y le sale por el otro. Ve que la inestabilidad macroeconómica en la Argentina sigue vigente, que su poder adquisitivo se sigue erosionando, y que montones de cuestiones que en otros países ya prácticamente pasan a ser derechos, como es el crédito, la hipoteca, los bienes públicos, las cloacas, el asfalto o lo que fuere. Tiene montones de cuestiones que hacen a la calidad de vida y pueden definir algo que está indefinido en cómo se mide pobreza hoy en la Argentina. Lo único que le importa es que le resuelvan los problemas. Así que yo te diría, espero no equivocarme en lo que te voy a decir, tengo la impresión que mañana sale otro tema y se olvidaron de esto que me preguntaste, en términos mediáticos, en términos de que fulano dijo y perengano contestó. Sí, porque una noticia tapa la otra. Por eso, aunque estemos hablando de un papa y un presidente de una nación, entonces estas 48 horas es el papa y lo que dijo y lo que le contestó el presidente y lo que escribió fulano. Y mañana saldrá el tema de no sé qué y pasado el tema de no sé qué, y así funciona la Argentina. Entonces, vos te das cuenta que en 10 minutos y en un funcionamiento estructural como el que te estoy narrando, que no quiero tener la verdad, pero yo creo eso, estás haciendo un tema más. O sea, de ahí no se deriva nada. Hoy, Argentina, y yo siempre refiriéndome al próximo gobierno, está más en un modo de saber cómo se resuelven esos problemas y quién se va a hacer cargo de la semántica de si fue fulano, fue mentano, fue perenano. Que este gobierno diga que cada uno de los temas que aparecen, que fue Macri, no le interesa a nadie ya, si no le cree nadie. No, lo que pasa es que el problema es que, más allá de que no le interese a nadie eso o que no lo crea, es que si no se reconoce nada de los problemas que hay o no se reconoce ningún tipo de responsabilidad, no hay ninguna esperanza de que se resuelva nada. Es que yo creo que aunque este gobierno reconozca eso, tampoco va a resolverlo, si es por eso. Porque si todo dependiese del reconocimiento, vos decís, bueno, reconozcan que se arregla. Y suponete que reconozcan, y al otro día, ¿qué pasa? O sea, esto es como cuando la inflación era 25 anual, no, 100, era 25 y decían que era 9. Entonces, me acuerdo que se había armado una puja para que el gobierno reconociese que eran 25. Y recuerdo que siempre contestaba lo mismo, poner es que reconozcas. Bueno, el gobierno reconoció ese título, y al minuto siguiente, ¿qué ocurre? Entonces acá, más allá de reconocer o no reconocer, el tema es qué piensa la sociedad. Por supuesto, siempre con la arrogancia de todos los que hablamos de esta manera, parece que tuviéramos un medidor de lo que piensa la sociedad. Porque vos cortás conmigo, viene otro, también va a hablar en nombre de la gente. Entonces, nosotros nos arrogamos a hablar en nombre de la gente. Pero la verdad, tengo la impresión, por el nivel de afío, por como uno lee a veces lo que dicen las encuestas, el no sabe, no contesta. El problema, ¿cuántos años hace? ¿Cuántos años hace? No importa quién la haga. No importa de qué tendencia sea. No importa cuánto la pega, cuánto hace que en la Argentina todas las encuestas, todas, absolutamente todas, viene y dice, ¿cuál es su principal problema? Primero la inflación, 50%, 60%, 40%, 70%. Siempre es la primera respuesta que tiene a flor de labio la gente, de cualquier encuesta hace años. Obviamente. Por eso. Y entonces, ese es un problema. Ahora vos me decís, ¿puede asumir un gobierno o una administración que no tenga en mente abatir la inflación si durante tantos años pujan para ser presidente, ministro, etcétera, etcétera? Y bueno, Argentina en 80 años tuvo una década estable y no más. Tal cual. Carlos, te dejo en diálogo con nuestro compañero Walter Smith. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Yo soy Walter. Bien. El gobierno está obsesionado con conseguir amesetar la inflación en torno al 3 y pico, es decir, el número 3 adelante o que sea 3,99. Casi te diría que es el recurso electoral, el único recurso electoral que encuentra, digamos, como para tener alguna chance de algo. ¿Crees que eso sea factible, digamos, algún amesetamiento en algún momento de este año de ese orden? Y por otro lado, si eso ocurriera, si ese milagro ocurriera, si eso lo capta a la gente, le llega a la gente como una sensación de mejoría. Bueno, me has facilitado enormemente la respuesta con una palabra que a vos no se te escapó o la has usado en forma totalmente inocente y yo no, que se llama amesetamiento. Entonces, ¿por qué me la has facilitado? Porque yo te voy a responder con contundencia que eso es más que un milagro. Porque una cosa es que de pedo un mes tengan 3, 4% y otra cosa es amesetamiento. Entonces, me facilitaste enormemente la respuesta. Porque de repente, de casualidad, un mes donde bajen, o sea, ameseten o estacionalmente, porque vos sabés que en 12 meses del año hay estacionalidad. Por ejemplo, julio, diciembre, son meses estacionalmente altos, porque son meses en donde se producen por vacaciones, por aguinaldo, por hotelería, por servicios, subas, por ejemplo. Este marzo las clases suban. Después de febrero son meses tranquilos, septiembre son meses tranquilos, porque no tenés, salvo la política macroeconómica del momento, no tenés específicamente algún salto. Entonces, de repente, en algún mes que la estacionalidad juegue a favor, pero amesetamiento de ninguna manera. Vos fijate que ahora, inclusive en el mes de febrero, que estacionalmente es un mes que te juega a favor, vino el problema de la carne. Claro. Que se lo viene anunciando hace un montón, por esta cuestión de la sequía y demás. Entonces, ni ahí. Entonces, quiero no perderme en tu pregunta, que en una tenía varias. Amesetamiento en tres, ni remotamente olvidarte, porque eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Un mes, y a esta altura estás cada vez más en duda. Y después viene la tercera parte de tu pregunta. Yo la quiero recuperar para dejar un mensaje. Abatir la inflación es popular. Es recontra popular. Los pocos, muchos programas que Argentina tuvo, algunos exitosos, algunos exitosos de más largo plazo. Otro, porque usé el plural, pero son dos. El austral y la convertibilidad. Uno más cortito. Y el otro más largo, hacen ganar elecciones. ¿Entendés? Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Yo digo, usted es político de profesión, sí. Le gusta el poder, y sí. Quiere quedarse, y sí. Es el jugador de fútbol. Usted es que juega de nueve, es que quiere jugar de nueve. Y quiere ser titular, y sí. ¿Y cuánto quiere jugar? Los 90 minutos. ¿Y qué más? Todo el campeonato. Y toda la vida hasta que me dé el cuerpo. Es natural eso. Entonces yo digo, si al jugador le dice, bueno, vos mirá, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, y llegás al gol. El político tiene que saber que llegar al gol acá es estabilizar. ¿Ustedes no tienen la sensación que el político que baje la inflación se queda ocho años seguro? Por supuesto. Y es popular, y bueno. Entonces, ¿de qué estamos? Yo me he cansado de repetir. Me he cansado. Y va a ocurrir, si tenemos la suerte, va a ocurrir, suerte de bajarla algún día. ¿Qué tiene que acostumbrarse más el empresario a vivir en estabilidad que la gente? A la gente le va a encantar la estabilidad. Claro. Obviamente. Porque la gente no tiene mecanismos de escape de la inflación. No hace negocio con la inflación. Pierde. Pero pierde siempre. 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 No hay ninguna, ninguna chance. Entonces, eso hay que hacerlo y es popular. Ahora, no quiero escaparme de la... No, escaparme, no puedo ya respondí, pero quiero redondear la pregunta de Walter. Eso es imposible. Ahora, la tercera parte de tu pregunta es si bajar la inflación genera popularidad absolutamente. Y fíjate vos, me estás pidiendo, o me estás pidiendo, o no, preguntaste. Si, con lo que en otros países del mundo, bajando mensualmente la inflación, mensualmente, reitero, a lo que en otros países del mundo es un año de inflación, le puede dar alguna esperanza al gobierno. Y a qué bajo hemos caído. Sí, tal cual. Tal cual. Carlitos, un beso grande y gracias por este contacto. Gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias. Un beso más. Carlos Melconian. Chao.